Para ser embajador no hay que ser neutral, afirma el presidente Solís. Diputado Henry Mora dice que tiene entre 27 y 30 votos asegurados para presidir el Congreso. Avión accidentado en Francia tuvo una brusca caída de 8 minutos. Equipo de fútbol suecos descalva de accidente de avión en Francia por cambio de planes. Hoy es martes 24 de marzo y estas las noticias. Buenas tardes. No para ser embajador hay que ser neutral. Con esta frase el presidente Luis Guillermo Solís explicó la tarde de este martes que un representante diplomático puede tener posiciones políticas, pero recordó que estas se deben apartar de sus funciones oficiales. En el punto de vista respecto de la ley, a donde está, a donde no está. El presidente de la asamblea legislativa Henry Mora asegura que cuenta con el apoyo de entre 27 y 30 diputados que le darían sus votos para ser reelecto en el cargo el próximo primero de mayo. Podría suceder que algunos de esos finalmente no me den el apoyo. Entonces, de eso, eso no lo puedo saber en este momento, ¿verdad? El Airbus A320 que se estrelló este martes en los Alpes franceses acababa de alcanzar una altitud de 38.000 pies antes de sufrir una brusca caída de 8 minutos, explicó la aerolínea germana German Wings que operaba el vuelo. El avión de la compañía alemana German Wings volaba entre Barcelona y Düsseldorf con 142 pasajeros a bordo y 6 tripulantes. Un equipo de la tercera división de fútbol sueco que debería tomar el vuelo que se accidentó en los Alpes franceses se salvó de la catástrofe por un cambio de planes en el último minuto. Los jugadores y técnicos del equipo renunciaron a tomar el vuelo accidentado porque el tiempo de espera de la escala en Düsseldorf era demasiado y finalmente se distribuyeron en otros tres vuelos que pasaron por Zürich y Múnich.